que fueron liberados aquí ahora, en Haití, dos de los 17 misioneros que estaban secuestrados o que están secuestrados en Haití. Ayer, domingo, señores, hay una foto, dos de los 17 misioneros norteamericanos, 16 de ellos, y un canadiense fueron, estaban secuestrados desde el 16 de octubre en Haití, fueron liberados este domingo, y la organización religiosa para la que trabajan se agregó que mantienen buen ánimo. Dice que los dos liberados están de buen ánimo. Solo puede ofrecerse la información limitada, porque pueden informar que los dos rehenes liberados están a salvo, con buen ánimo y bajo asistencia, dijo la organización Christian and Ministerium en comunicado, publicado en su página web. Uno de los 16 rehenes, 17 son, es canadiense, el resto es estadounidense. 12 adultos, entre ellos, edades de 18 a 48 años, 5 niños de entre 8 meses y 5 años. Ustedes se pueden imaginar, un bebé de 8 meses. Y dicen que no podemos dar ni confirmar los nombres de los liberados, los liberados, la razón de su liberación, su nacionalidad o su ubicación actual. ¡Qué misterio! Dicen que se regocijan por esta liberación. Nuestros corazones están con las 15 personas que aún permanecen retenidas. Agregó el texto de esa organización. El grupo formado por los misioneros y sus familiares fue secuestrado el 16 de octubre, donde volvía de un orfanato del área de Puerto Príncipe, controlada por uno de los grupos criminales más poderosos de Haití. La banda, solo identificada como los 400 mahuoso y que tiene cautivo, demanda un millón de dólares por cada uno de los secuestrados. Cristian Hay-Ministeri no aportó detalles de esos dos liberados ayer domingo y Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Haití, especialmente porque sostiene los secuestros y la inseguridad. No es fácil y no hay garantía para nadie dentro de ese territorio. Las pandillas delictivas controlan buena parte de Haití y han cometido este año 782 secuestros. ¡Ay, mi madre! A cambio de dinero, dijo el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos que tiene su sede en ese país. 800 casi secuestros en Haití. Difícil porque yo le mandé una foto, no la vi que la pusieron ahí. La mandé temprano, Jensen. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar con esos 16 restantes. Espero que hayan liberado, me imagino que el bebé de ocho meses y supuestamente tal vez su madre, porque un bebé de ocho meses no va a andar sin su madre, espero que hayan liberado a esas dos personas. Por humanidad, porque son humanos, aunque tengan sus defectos, a lo mejor por humanidad liberaron los, la madre y el niño, porque no se dio detalle quiénes fueron los liberados. Pero les rogamos a Dios que sean esos. Y que sigan negociando con los demás que están ahí. Y si es verdad que le van a dar el millón, pues cada uno de ellos, bueno, están perdiendo dos por ahora. O no se sabe si se le dio dinero, si negociaron, pero los detalles no se dan a conocer, no se han dado a conocer por la organización, por la iglesia que lo envió a ellos allá.